Saludos, mi nombre es Yume Hasu con las noticias de entretenimiento en 5 minutos o menos. O el nada, o el nada sufrirá porque ha sido una semana súper lenta de noticias y tendré suerte si llego a 3 minutos. Negación de responsabilidad. Si logro llegar a 3 minutos, ignora todo lo que acabo de decir y por favor acepta esta papa como mi disculpa. Esta semana, eh más o menos, en un mundo repleto de mil series de televisión y películas increíbles, esto es lo que quizás te has perdido, pasado por alto o pudieras estar anticipando conmigo. Series de televisión. Esta semana, spin-off de Ages of S.H.I.E.L.D. Lo van a hacer, no lo van a hacer, lo van a hacer, no lo van a hacer, se pueden decidir. El proyecto del spin-off vive. A ser llamado Marvel's Most Wanted, la serie se enfocará en Adrian Palicki como Mockingbird y Nick Blood como Lance Hunter. Aunque será basado en personajes de S.H.I.E.L.D. ya existentes, ABC les refiere a la serie como un proyecto enteramente nuevo, ya que se enfocará en expandir la historia de estos personajes. No tenemos fecha de estreno todavía y aún no ha sido hecho oficial, pero solo para que sepas que está vivo. ¡El proyecto vive! Mientras tanto, Ages of S.H.I.E.L.D. regresa con la tercera temporada el 29 de septiembre en ABC. Este corte comercial es traído en parte por calor de verano. Olvídate, vete a nadar, preferiblemente sin el café. Películas. En el mundo de películas de comic book y otras más, ya puedes dejar de esconderte. La temporada de películas meh ya casi termina y películas increíbles están haciendo su camino a nosotros. Pero antes de que los gigantes estrenen, tenemos cortos para otras dos películas que vienen por ahí, empezando con The Martian. Trailer número 2 salió mostrando nuevas escenas de la película. Protagonizada por Matt Damon, The Martian llega a los cines este 2 de octubre. Para ver el trailer en su totalidad, enlace la descripción. Y por último, Victor Frankenstein. Así que Professor X y Harry Potter entran a un bar, excepto que no es un bar, no hay mutantes ni magos y lo único que hay son monstruos. Una nueva versión moderna de una historia legendaria, James McAvoy y Daniel Radcliffe protagonizan Victor Frankenstein, llegando a los cines este mes de Acción de Gracias. Eso es todo gente, aquí está el chiste de la semana. ¿Ves? Te lo dije, que nada iba a sufrir, ni siquiera tres minutos. Así que no papas pa' ti, no papas. Te lo dije, que nada iba a sufrir. Te lo dije, que nada iba a sufrir, ni siquiera otra cosa. ¡Nosotro de Tetris,CHE,CHE,CHE! ¡Suscríbete al canal!